Que todo es perfecto cuando te siento tan cerca aunque estés tan lejos Varios cientos de kilómetros puede tu voz arreglar igual que un sol Y siento como un cambio armónico remoliendo una canción en mi interior Sé que ese himno suena lógico pero no olvido tu perfume mágico No suena el telefónico acordando que soy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento tan cerca aunque estés tan lejos Así empieza una de... Please don't let these...